esta sería una pieza ya terminada acabada, lijada esto tiene un producto, una base poliuretano ya después de... lleva también un proceso de tres meses de secado no es nada más algo que se hace y una vez salió todavía se alista, esto lleva tres meses de secado para que ella produzca esta mancha natural esto es una mancha natural o sea es un proceso de tres meses para que llegue hasta ese punto si, uno trabaja hace unas cien piezas y ya quedan ahí tres o cuatro meses de secado para poder... esto tiene tres o cuatro meses para estarlo aquí exhibiendo porque no se seca inmediatamente? no, la madera está húmeda para poderla trabajar en el torno tiene que ser madera húmeda madera que esté suave una vez seco es muy duro en el torno aquí le puedo mostrar más piezas de lo que trabajamos aquí en el taller esto se llama madero negro estos son puentes rústicas estos son totalmente hechos a mano que belleza o sea toda esta madera es suave esto es muy duro ah, eso ya es otra cosa si, esto es muy duro en la madera esa es otra madera si, se trabaja con motosierra esta lindísima esta lindísima y eso para que se usa? eso es como un florero esto es como un florero es algo decorativo nada más en una... en un salón solo en una mesa ya es un adorno algo único o sea no se va a encontrar en otro lugar si, si, si y cada pieza que tenemos aquí es única bueno después sigue el trabajo de mi papá que él hace escultura tiene más de 40 años de trabajar en la escultura estas serían las obras que él hace son también esculturas cada una de las esculturas es única no se hacen dos iguales esta se llama la maternidad tenemos esta es un coral y así y también hace piezas ya monumentales piezas grandes madera de cenízaro aquí también esto es madero negro esto son unas candelas esto son unas candelas y cada una de las piezas que hay aquí en nuestra tienda son únicas no repetimos no hacemos dos iguales esto es de madera de mango también la maternidad siempre tratamos de aprovechar todo el árbol árboles que ya están ya en estado de descomposición los aprovechamos aprovechamos hasta las raíces con esta lámpara que no se ha hecho 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 Linda. 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 Ya. Looking. Linda. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. infinidad de cosas lo que podemos elaborar en este torno entonces a continuación les voy a mostrar como elaboro una ensaladera un bol esta sería la pieza de madera para elaborar el bol y ah 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 ¡Gracias! 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 Aquí por este lado le estamos dando forma a la parte de atrás de la pieza. Dándole esta forma, esta curvatura. ¡Gracias! 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 Esta pieza, por el tipo de forma que tiene, la puede dejar uno como un plato. Y también, algo muy importante de este torno, es que me permite trabajar piezas irregulares. Puedo hacer piezas cuadradas, hexagonales, redondas, y por ese tipo de mecanismo que inventamos, lo puedo hacer. ¿Qué es un torno? ¿Qué es un torno? El torno es la herramienta, así se le conoce aquí en Costa Rica, torno. Ah, torno es la parte de... El torno es el... Es toda esta estructura que está aquí. Toda esa estructura, sí. Listo. Y aquí por aquí, por el frente, lo que hacemos es darle hondo. ¡Gracias! 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 diferentes formas este es uno cuadrado este es un tipo bol son platos estas son unas hojas todo esto es madera de mango tratamos de siempre de buscar maderas de desecho maderas que no son reforestadas que no son taladas maderas que quedan abandonadas en las fincas que cortan un árbol y ahí quedó pudriéndose entonces nosotros vamos y lo rescatamos o maderas que están en los ríos nunca vamos a un bosque a cortar un árbol vivo nosotros no hacemos eso siempre buscamos maderas que ya nos estén utilizando que podamos reciclar que aprovechar tratamos de siempre hacer eso no 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 no